Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, buenas noches, abogado Pablo Gerardo, Matamoros, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos en las afueras de la morgue del Ministerio Público. Pablo, ya esta persona ha sido identificado por las autoridades a través del patrón de identificación del Registro Nacional de las Personas. Ese es trabajo de los equipos de investigación. Lo han identificado Pablo con el nombre de Ángel Salvador Ortiz Almendares. Ángel Salvador Ortiz Almendares, de 28 años de edad. Según la información, él era residente en el sector del barrio El Bosque, aquí en la capital de la República. Ángel Salvador Ortiz Almendares, 28 años de edad. residente en el sector del barrio El Bosque, aquí en la capital de la República, según la información que han proporcionado los equipos de investigación. Hasta este momento, pues, han llegado algunas personas en motocicletas, en completo hermetismo. No han, como se dice popularmente, no han bosticado palabra. No han dicho absolutamente nada. Ellos han llegado hasta este sector, rápidamente se han marchado de este lugar. Este lugar se supone que son parientes de este, de esta persona, Ángel Salvador Ortiz Almendares, de 28 años de edad. Aquí se está a la espera de la formal llegada de los parientes para que puedan ellos reconocer el cuerpo y hacer el trámite que corresponde en base a ley para reclamar el cadáver de esta persona que ha perdido la vida de manera violenta. Allá al interior de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, aquí en Tegucigalpa. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Si no hay consulta, regreso con usted hasta el estudio principal. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.